Bueno, esta es una canción que escribí en el año 2010 por la llegada de mi sobrino a la familia. Se llama El mundo es para ti. Inicialmente inspirada con un ritmo tipo son infantil como lo haría Serenata Guayanesa, la agrupación Serenata Guayanesa. Así es que es como un tributo para esa grandiosa agrupación de nuestro folclore, de nuestra identidad. El mundo es para ti. Es una canción que tiene un ritmo bastante sencillo. Recuerdo que la grabé en el año 2015 con motivo del álbum Festival Mochilero, donde el 4 es el protagonista. Es la única canción donde he grabado todos los instrumentos que allí se escuchan. Está una mandolina, una guitarra, creo que es una guitarra eléctrica, que está allí, el bajo y las voces, donde obviamente en la parte de, digamos, del puente. Ahí es donde más se manifiesta, digamos, la presencia de esas tres voces en tributo, pues, a la agrupación Serenata Guayanesa, como ya les comenté. El mundo es para ti. Es la alegría de ese nuevo ser en la familia, en este caso, mi sobrino. Imagínate, 2010. La grabé en el 2014. Ya estamos en 2024. 14 años. Dado el ritmo, con el 4, más que todo, haces un acompañamiento. Ahí están los acordes, en la tablatura, que siempre dejo en el enlace. Y también está el enlace, en ese mismo enlace que está en la descripción, la canción completa, que la puedes escuchar en el perfil de Spotify. Baja los acordes, descarga los acordes, me sigues ahí en las redes, si es de tu gusto, suscríbete al canal, escucha las canciones Spotify, dale like y seguimos pendientes. Estamos en contacto. Nos vemos.